Kibank Tatlitug habló sobre la paternidad, los comentarios hechos en las escenas publicadas en el nuevo proyecto cinematográfico de Kibank Tatlitug, Bull, se convirtieron en la agenda. Bienvenido a mi canal de Youtube de Primavera TV, te agradecería que te suscribieras a mi canal y me apoyaras y pusieras me gusta en mis vídeos para tener información sobre los últimos y más precisos temas de agenda y proyectos sobre los jugadores turcos de los que eres fan. Amigos, espero sus comentarios. La famosa actriz Kibank Tatlitug y su esposa diseñadora de moda Basak Disser fueron vistos en Badistambul. El actor, que estaba de compras con su esposa, habló sobre la paternidad. Kibank Tatlitug y su esposa, la diseñadora de moda Basak Disser, que compartió el papel principal con Serenay Sarikaya, quien actuó en la serie familiar, quedaron atrapados en las lentes de Badistambul. El dúo, que son las parejas más comentadas de cada período, se vieron de la mano en el intercambio de Primavera. El apuesto actor y su esposa posaron para las cámaras al no rechazar la solicitud de fotografía de los reporteros con los que se encontraron. Tatlitug, conversando con los reporteros, sobre las preguntas sobre su hijo, es una sensación muy buena ser padre. Expresó su felicidad diciendo, que Alá se lo conceda a todos. Diciendo que no tienen planes de vacaciones durante las vacaciones, la pareja favorita llamó la atención con sus actitudes modestas y sinceras, así como con su elegancia. La pareja tiene un hijo llamado Kurt F. Por otro lado, ha comenzado la cuenta atrás para la fecha de estreno del nuevo proyecto cinematográfico de Kibank Tatlitug, Taurus Bull, que actualmente se encuentra en agenda. Protagonizada por Kibank Tatlitug, Fundairi Hit y Gürgenos, la película se proyectará en Netflix. La escena candente de Kibank Tatlitug y Fundairi Hit atrajo la atención en el tráiler publicado del muy esperado Taurus Bull. Las valientes escenas de Kibank Tatlitug y Fundairi Hit estaban en la agenda. Hubo tales comentarios. Kibank Tatlitug, el empresario de Estambul, interpreta a Yalin, y Fundairi Hit, su esposa, Beiza, en la película. Bull, Bull la película trata sobre el empresario de Estambul Yalin se muda a Asos con su esposa, Beiza, después de un escándalo financiero. Yalin, cuya vida se convierte en una pesadilla mientras busca la paz, se da cuenta de que sus enemigos están por todas partes. Después del avance de Taurus Taurus que se proyectará el 21 de abril, los usuarios de las redes sociales, no puedo esperar para ver la química de Fundairi Hit y Kibank Tatlitug, estos días pasan rápido, Kibank Tatlitug se parece a Tariq Akan, versión falsa de Thomas Selby, hizo comentarios. Gracias chicos por ver el vídeo hasta el final. Estén atentos a mi canal para estar informados sobre los temas y proyectos de agenda más recientes y precisos sobre los jugadores turcos que admiran.